hola bienvenidos a arte en el camino hoy vamos a ver unos métodos para no vivir en el pasado sino centrarnos en el aquí y el ahora es muy importante ya que vivir en el pasado nos genera una carga en el presente quédate en este vídeo para ver los mejores métodos para enfocarte en el presente pero antes de eso quisiera agradecer algunos de sus comentarios son muy importantes para generar conocimiento no siendo más comencemos no vivas en el pasado analizando las tendencias las formas de pensar del ser humano en la actualidad apunta a una constante repetición de acciones pasadas como por ejemplo hábitos como fumar que constantemente son aprobados por nosotros mismos independientemente del daño físico que nos puedan causar por otro lado está la tendencia de vivir en lo que hicimos y no hicimos en el pasado generalmente recordando los sucesos difíciles y traumáticos esto inevitablemente se volvió una carga nociva para nuestro presente un ejemplo sencillo de esto lo podemos encontrar en el arrepentimiento por haber rechazado una oportunidad laboral que nos pudiera estar generando más ingresos económicos en el presente pero viéndolo con franqueza esos juicios no sirven de nada en nuestro presente cómo dejar de vivir en el pasado con estos cinco consejos podrás dejar el pasado en el pasado enfocar tu vida en el aquí en el ahora donde realmente transcurre la vida uno visualizando el aquí el ahora uno de los mecanismos condicionados de la mente por la cultura del ser humano es darle una gran importancia al pasado usando la meditación a diario tu mente empezará a enfocarse en el presente esto es algo muy significativo y uno de los mejores resultados de meditar en la descripción de este vídeo te dejaremos métodos y formas para meditar 2 concentración todos los días de tu vida enfócate en lo que estás haciendo ya sea cocinando un rico plato o trabajando en tus estudios o tareas laborales recuerda que todo es práctica y entre más lo hagas te estarás situando en el presente 3 desprograma tus tendencias mentales hacia el pasado así como te quedaste en el pasado puedes desprogramar esta tendencia simplemente diciéndote todos los días en especial en las mañanas ahora vivo y pienso en mi presente vivo en el aquí y el ahora practicándolo por algunos meses verás los resultados tan impresionantes 4 contempla cada circunstancia del presente cuando esté charlando con una persona tómate el tiempo y toda tu disposición para llevar a cabo esta actividad prestando atención en lo que estás y te están hablando esto unido a las anteriores técnicas te situarán en un hermoso presente que sin lugar a dudas te permitirá vivir a plenitud 5 el deporte para finalizar y gracias a sus excelentes beneficios para la salud está el deporte cuando tu cuerpo entra en actividad la mente automáticamente se sitúa en el presente como en un partido de fútbol te concentras en el juego y terminarlo de la mejor manera sigue estas sencillas técnicas encontrarás que puedes vivir mejor sin estas cargas del pasado innecesario tendrás todo tu tiempo para estar en el presente con plenitud y con todas sus habilidades mentales si ves por primera vez este vídeo te pido el favor y te suscribas constantemente estamos subiendo contenido también te invito a dejar tus comentarios son muy importantes para generar conocimiento no siendo más hasta pronto espero que el vídeo haya sido de utilidad cualquier comentario no dudes en dejarlo muchísimas gracias no 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 Gracias por ver el video.